Cuba Información El equipo de Cuba Información tenía el placer de conversar estas semanas atrás, hace ya más de un mes, con varios periodistas emblemáticos de la televisión cubana y de otros medios de comunicación de la isla, muy vinculados a todo este proceso de transformaciones también en los medios de comunicación de Cuba. Un proceso de transformaciones que de alguna manera se hizo palpable en una serie de peticiones y propuestas en el último congreso de la Unión de Periodistas de Cuba. Se reunía hace unos días el vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, hay que decir que el propio Estado cubano, el propio gobierno cubano, está tratando de apoyar a este movimiento de periodistas que tratan de hacer unos mejores medios de comunicación en Cuba, más investigativos, más críticos, más transparentes y más al servicio de la propia construcción de la sociedad cubana. Y en esa reunión, Boris Fuentes, que es uno de estos periodistas, por cierto, al que no pudimos, yo intenté entrevistarle, pero no pudimos entrevistarle, él es uno de los periodistas de ese emblemático programa que se llama Cuba Dice, decía lo siguiente, en Cuba, tanto los ministerios como la prensa respondemos a un mismo proyecto revolucionario y tenemos el beneficio de que nuestros organismos no se subordinan a intereses de grandes corporaciones, sino a los intereses del pueblo. Entonces, si la prensa responde a los intereses del pueblo, a los intereses de quién responde un funcionario que no quiere conceder una entrevista para informar a ese pueblo, él se refería a lo que, bueno, están reclamando los propios afiliados a la UPEC y los propios periodistas, bueno, los periodistas incluso más conocidos de la televisión, de la radio, de la prensa cubana, que muchas veces para realizar programas de este tipo, como Cuba Dice, que son programas de investigación y de crítica de los problemas sociales, pues bueno, pues hay ciertos pequeños intereses, del director de una fábrica para no enseñar los problemas de su fábrica o el jefe de brigada de una determinada construcción para no enseñar las cosas que pasan y que las cámaras de la televisión cubana quieren recoger. Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre este tema que yo creo que es apasionante y además hay que decir que yo creo que va a ser uno de los temas fundamentales en el desarrollo y en los cambios de la sociedad cubana en los próximos meses y en los próximos años. Bueno, yo lo que quería decir es que dar también una perspectiva, ¿no? Porque dentro de los medios de comunicación o las industrias culturales, también que se llaman, pues obviamente hay diferentes canales. Está este, digamos, más concreto de la prensa o la televisión, pero luego hay otros medios quizás más amplios de la cultura, como puede ser el cine, por ejemplo, y otra serie de medios que también constituyen, digamos, diferentes fuentes o mecanismos para crear una esfera pública, crítica, donde, pues obviamente la sociedad se critique a sí misma, etcétera, etcétera. Y creo que también hay que tener un poco de perspectiva histórica porque si bien es cierto que la televisión, fundamentalmente, bueno, al menos en mi opinión, la televisión cubana y la prensa quizás son los medios de comunicación que más anquilosaos o más trabas han arrastrado, ¿no? Sobre todo desde el periodo que va desde los años 70, 71 hasta el año 85, que son los periodos donde, bueno, en Cuba hay una mayor influencia de la Unión Soviética con todas sus cosas malas, pues es un poco ese lastre, ¿no?, de estas cosas que ahora, en este proceso de actualización, pues se están criticando desde las máximas instancias del gobierno y del país y se está diciendo que, bueno, que es algo que hay que mejorar, que es algo fundamental para que una sociedad socialista avance, etcétera. Pero lo que quería decir es que la Revolución Cubana ha dado una importancia vital al tema de la cultura. De hecho, hay un dato sorprendente que las dos primeras organizaciones o instituciones que se generan en la Cuba revolucionaria son el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, el ICAIC y Casa de las Américas. Es decir, no es ni el Instituto de la Reforma Agraria, por ejemplo, como podría pensarse, sino que antes de eso, los primeros decretos que se generan en la Revolución son para crear dos instituciones tan importantes como el cine, la influencia que tiene el cine en la sociedad. Y, de hecho, el cine cubano es muy crítico, hace una crítica social muy importante. Y, bueno, Casa de las Américas es toda una institución de la cultura, también muy crítica, incluso especialmente, no especialmente, pero en ese periodo, digamos, más gris, el llamado quinquenio gris, etcétera, Casa de las Américas siguió manteniendo una perspectiva crítica, etcétera. Entonces, bueno, lo que hay que... Yo, digamos, las pinceladas que quería hacer notar es que, bueno, dentro de lo que son los medios de comunicación y las industrias culturales hay muchos canales, por ejemplo, el cine cubano es muy crítico, es fundamentalmente de crítica social, la literatura cubana también es muy crítica, el teatro, sobre todo, en los últimos tiempos, desde el periodo especial. Bueno, yo estaba o estuve en Cuba el año pasado y vi varias obras de teatro y son muy críticas, pero sí que es cierto que hay una asignatura pendiente y, de hecho, puede decirse que es de las que más influyen en una sociedad, que son la televisión y la prensa, que es algo diario, no es una película que lo puedes ver cada semana o las que se produzcan en Cuba al año. Bueno, ir de vez en cuando al cine o al teatro que ver algo que permanentemente, a diario, la gente ve la televisión, lee el periódico y, por lo tanto, tiene una influencia mayor y quizás ahí es lo que se está viendo hoy en día que, bueno, obviamente hay que cambiar la perspectiva, hay que mejorar muchas cosas y creo que existe la voluntad desde las más altas instancias del país, por lo tanto, todas esas resistencias que hay, yo creo que no va a haber más remedio con la labor, obviamente, de los periodistas cubanos de hacer una labor realmente social, de investigación, de criticar la corrupción o cosas que estén mal hechas, etc., para que la sociedad tenga un feedback y se mejore a sí misma, pues yo creo que también por todo lo que hay que caminar, creo que va a avanzar, sin duda, en estos años positivamente. Es importante en esta etapa, en cualquier etapa, pero particularmente en esta etapa de la revolución, donde incluso la aplicación de los lineamientos a esta nueva política económica del partido de la revolución cubana, puesta en marcha allá y donde tiene el calor de la inmensa mayoría de la población cubana, dentro de ellos juega un papel, pero de primerísimo orden, en los medios de comunicación. Y estamos hablando de los medios de comunicación en más amplio sentido de la palabra. Tú has señalado, bueno, dos instituciones que son emblemáticas dentro del país que tienen un peso importante en la divulgación, en la transmisión de ideas, de valores en la población cubana, de crear conciencia, de crear esos valores que son necesarios para construir, que son necesarios para avanzar. Y también ver qué papel tiene que jugar en este espacio y en el futuro, en el presente y futuro, esa prensa que, como bien tú señalas, se ha quedado atrás, esa televisión que no acaba de mostrar la realidad en todos los espacios y aspectos que vive el país, ese día a día. Hay campo, pero inagotable, para desarrollar buenos materiales, buenos programas y que las personas se vean reflejadas en ellos. Que se vean reflejadas de una forma natural, de una forma con el arte, como ropaje, pero sí que se vean reflejadas. Y que no haya que esperar a una noticia de fuera para conocer determinados hechos. Que eso es lo que está pasando. O sea, hay que estar en la dinámica del día a día, de lo que sucede en cada lugar. Y desde luego, ya lo ha dicho el presidente cubano Raúl Castro, el secretismo tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer. A todos los niveles. Si hay cosas que son netamente de Estado, que lógicamente, y eso se entiende, como en todos los países, Cuba no es una excepción, pues eso es patrimonio del Estado y de las instancias que tiene que velar también por la seguridad del país. Pero que un administrador de una fábrica, que un responsable de un taller incluso, o de un centro estudiantil, o de un centro agropecuario, no debe de una... hay un problema y no desinformación que se conozca, pues eso es grave. Es grave y es lo que hay que atacar. O sea, la prensa tiene que estar muy activa. Y activa desde el punto de vista no solo social, de su información necesaria para el pueblo, sino también para criticar y para ayudar a resolver problemas. Si no se conocen los problemas, si se quedan en un espacio corto o determinado, pues esos problemas se anquilosan ahí, no salen a la luz, no hay forma de rectificarlo. Y lo que se está demostrando es que se van creando espacios que se van apartando de la dinámica que está desarrollando la Revolución Cubana con la implementación de los lineamientos. Es decir, la prensa tiene que jugar un papel esencial de divulgación, de crítica constructiva y también de apoyar todos los espacios del quehacer de la sociedad cubana. Bueno, hablando de crítica constructiva, quizás muchos de los periodistas cubanos o los que nos interesamos en el periodismo, nos acordamos de Manuel González Bello, fue un maestro de los periodistas, ese hombre que sacaba todos los temas sociales, pero lo abordaba de una manera y lo abordaba con un humor. Él falleció en el 2002, pero entre 1999 y 2001 trabajó en Juventud Rebelde y todos los sábados la gente se interesaba a ir a comprar el periódico Juventud Rebelde para leer la crónica que él sacaba. ¿Y por qué? Porque lo hacía y destacaba todos los problemas que había. Ahora hablamos sobre el Congreso de la ANAP, la agricultura cubana. Y una vez sacó un artículo que se llama No es fácil, lo tituló así, No es fácil. Y es sobre los problemas que conoce la agricultura cubana, por ejemplo. cultivan la lechuga de la Habana, ¿cómo se llama? de la Habana, campo, para traerla hacia la Habana. Los problemas burocráticos que hay que encontrar porque él se tiene que firmar tal papel, si no, no se puede desplazar y entonces ya la lechuga llega a la Habana ya cocinada. Él decía eso. Y entonces son temas y sobre el turismo, por ejemplo, cuando empezaron a recaudar la divisa, él decía, bueno, han abierto muchos centros que a lo mejor no tienen condiciones pero le ponen un climatizador, un aire acondicionado y dicen, no es para turistas o si no, para gente que puedan pagar en dólares. Y entonces, como no hay mucha gente para pagar en dólares, la sala se abre por la noche y ya con el aire acondicionado puesto y nadie va encantado con la música. Entonces, él hablaba sobre todo de ese tema, ¿no? Muchos periodistas no pueden aprender sobre, bueno, él fue también que escribió el libro sobre Raúl Rojas García, el canciller y lee el libro también como es para reírse desde el principio hasta el final. Bueno, desgraciadamente falleció. O sea, que la prensa cubana y los medios de comunicación cubanos tienen que estar en función del desarrollo de la sociedad y el desarrollo y contribuir al desarrollo de la revolución y la consolidación del socialismo en Cuba. No puede ser una prensa anquilosada, una prensa que no refleje la realidad, una prensa que no sea crítica, que no sea autocrítica también y que llegue a la sociedad de una forma incluso real, armónica, con calidad porque es lo que la gente demanda. En esta conversación de Miguel Díaz Canel, el vicepresidente de Cuba, que es precisamente la persona que representa al Consejo de Estado en esta relación con los periodistas, también con el mundo de la cultura, se hablaron de muchas cosas y una de las reivindicaciones del cuerpo de periodistas de la Unión de Periodistas de Cuba, de la OPEC, es que exista un marco legal precisamente contra el secretismo. Es decir, que no solamente exista una voluntad política y un empuje político para que se venza el secretismo, sino que existan leyes o una ley que proteja al periodista para que realmente la fuente se vea obligada a informar, incluso para que las propias empresas que pueden ser del Estado, pueden ser cooperativas e incluso privados, tengan sus propios mecanismos de comunicación, sus propios gabinetes de comunicación, en el caso de las grandes empresas, que en Cuba es algo que parece ciencia ficción en algunos aspectos. De hecho, añadiría no solo que proteja al periodista de investigación, sino que sancione al secretismo, porque una ley sin sanción no sirve absolutamente para nada. Entonces, obviamente, un marco legal ayudaría a que las cosas a que se haga un mejor periodismo y al mismo tiempo que por esa presión las cosas funcionen mejor. Y, bueno, básicamente, también se hablaba de la necesidad de una estrategia de país en el campo de la comunicación. Una estrategia de comunicación que tiene que tener no solamente la televisión o los medios de comunicación, sino el propio país. Yo estoy viendo en los últimos tiempos no solamente cambios en los medios cubanos, que evidentemente lo estamos pintando un poco negro, pero es cierto que se ven cosas novedosas en la televisión, tiene sus fallos, como bien lo sabemos y lo hemos dicho, pero hay cosas novedosas en la televisión, en la prensa. También, incluso, en la propia comunicación del gobierno cubano se ven cambios en los últimos tiempos. Esas ruedas de prensa que está haciendo ahora el propio presidente del país a pie de escalerilla, esas ruedas de prensa que está dando con mandatarios internacionales, es algo que es una fórmula novedosa, que de alguna manera estandariza algo el lenguaje diplomático con el de otros lugares y que hace de alguna manera más fácil, yo diría, el contraataque mediático a veces, porque muchas veces el no tener una presencia en esos foros netamente oficiales de Cuba, institucional, pues hace que las campañas mediáticas sean más fáciles y automáticamente enseguida inventan que Cuba esconde las cosas, Cuba no dice, Cuba no responde, Cuba no tiene opinión sobre, porque está escondiendo, porque tal, entonces, yo veo algunos cambios y yo creo que se verán más cambios en esta próxima etapa que atraviesa el país.